La pasiva, la cadena gastronómica más importante de Uruguay, llegó a la zona norte. En la pasiva, todos los productos tienen un sabor único, como los chivitos, los panchos, la fainá o la tradicional pizza de muzarella por metro con el inconfundible sabor ahumado de la leña. Encontranos en Avenida del Libertador 13100, esquina Pasteur, Martínez. Delivery 4793 8146. La pasiva, la mejor calidad al mejor precio. Llegamos hasta el Club Social y Deportivo Villa Pearson, donde charlamos con Sabrina Murdoca, la profesora de patín que lleva a competir y da clases a chicas desde los cuatro años. Acá tengo nenas de diferentes niveles y diferentes edades. Están divididas, o sea, compiten por nivel, sea saltos, trompos, figuras y aparte por su edad. O sea, vas a ver nenas que son chiquitas y están saltando o están haciendo figuras, porque depende más o menos del nivel que están y la edad. Hemos tenido tres varones, pero bueno, por cosa de que después había otra actividad, empezaron un poco a gastarlos, cosa de que, no sé, es como que están las miras de la persona que no lo hace, que es un deporte más femenino, pero nada que ver porque aparte es un deporte que necesitas mucha fuerza, más cuando llegas a la parte de los saltos. Y es más, hoy por hoy, a nivel mundial, los varones son los que mejores saltos tienen, que ya es innato, algo que el hombre tiene más fuerza. Y bueno, pero sería genial poder tener varones. Hemos tenido tres varones, pero bueno, han dejado porque... cosas de la vida. Las primeras clases, primero que agarre amor por la actividad y bueno, buscar lo básico que es el equilibrio arriba de estas ocho ruedas, que es lo más complicado. Lograr eso, básicamente, el equilibrio. Después, una vez que tienen bien el deslizamiento, ahí vamos empezando con las figuras básicas. En la liga donde estamos este año, los clubes no son de la zona. He estado en otras ligas y lo que realmente busco en una liga es que haya nivel. Me refiero a que las chicas tengan buena competencia y que se tengan que exigir a la hora de ir a competir. Entonces, estamos en una liga donde los clubes son muy buenos y todas las chicas tienen que venir acá con ganas de entrenar porque saben que después se encuentra un rival fuerte.